Va a levantar el Chuma, la pelota es de Castellón, la bajó perfecto, qué golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Bilsterman! Definió perfecto el centro delantero que tiene Bilsterman. Vladimir Castellón que recibió el pase ideal de Chumacero, la bajó, como dice el manual, mató la pelota. El primer control fue perfecto y después la definición ante el muy buen arquero Quiñones que nada pudo hacer. El partido está 3 a 1, favorable para Bilsterman, favorable para el local. Fue perfecto y le voy a marcar por qué. Porque él es el que marca el pase, él es el que le dice a Chumacero la voy a buscar. Y en un momento le amaga a Álvarez a picarle por delante, mete el freno y le sale por detrás. Entonces queda con todas las libertades de cara al arquero. Y en un momento le amaba a la picarle por delante. Y en un momento le amaba a la picarle por delante. Y en un momento le amaba a la picarle por delante. Y en un momento le amaba a la picarle por delante.